...estamos ante la fachada principal de la iglesia del monasterio de San Francisco de Cáceres... ...que recientemente ha sido objeto de restauración y de limpieza... ...se han llevado a cabo trabajos de limpieza de todos los daños... ...producidos por los nidos de cigüeñas... ...se han consolidado las cubiertas, arreglando las humedades... ...y también los elementos de granito y de ladrillo que presenta la fachada. La fachada que vemos no es la fachada original... ...sino que es una reforma que se hizo en época barroca... ...debido a que sufrió un peligro de derrumbe las bóvedas del interior... ...en la parte central sí que se puede observar el acceso original del templo... ...de finales del gótico, de finales del siglo XV... ...y es característico porque presenta ese desarrollo en arco de medio punto... ...desarrollado en arquivoltas y enmarcado en alfiz... ...sobre el mismo se observa lo que serían los escudos de la corona real de Castilla y León... ...que patrocinó parte de las obras... ...y se remata todo el conjunto con el templete y las dos espadañas laterales... ...que son ya como hemos dicho antes de época barroca. El monasterio tiene su origen a finales del siglo XV... ...y ese es un uso que se va a mantener hasta prácticamente el siglo XIX... ...se estuvo utilizando como cuartel durante la guerra de independencia... ...luego a finales también del siglo XIX se convirtió en hospital y hospicio de pobres... ...hasta la guerra civil que de nuevo fue cuartel de tropas nacionales. Además de la fachada el monasterio cuenta con otra serie de elementos de interés... ...que me gustaría enseñaros. Esta sala es la sala de la columna que era el antiguo acceso... ...la portería original del monasterio... ...y es interesante sobre todo por el sistema de cubierta que tiene... ...tiene cuatro bóvedas bairas que apoyan todos en esta columna central... ...y además tiene una interesante decoración de pintura al fresco... ...característica también del Renacimiento... ...con decoración antropomorfa y vegetal propia del Renacimiento italiano. La sala está decorada con una serie de pinturas de época barroca... ...del autor Francisco Mendo... ...que son escenas milagrosas de San Antonio de Pauda... ...forman parte de la colección de la Diputación de Cáceres. Estamos ahora en una de las partes más destacadas... ...del conjunto del monasterio... ...que es el claustro original construido en 1480... ...y donde se organizaban pues algunas de las dependencias del monasterio... ...y además hay una serie de capillas patrocinadas por familias nobles de Cáceres... ...que colaboraron en la construcción del monasterio. En las paredes podemos encontrar pinturas al fresco de finales del siglo XVIII... ...que hacen alusión a personajes y acontecimientos de la orden franciscana. A mediados del siglo XVI el monasterio va a ir ganando importancia... ...y entonces se vieron obligados a ampliarlo con la construcción de un segundo claustro... ...para agregar las nuevas dependencias de los monjes. Estamos en el interior de la iglesia del monasterio... ...que es uno de los espacios más impresionantes con los que cuenta... ...y a día de hoy funciona como auditorio del complejo cultural. Bueno, la iglesia es una construcción de época gótica... ...de tres naves con planta de cruz latina, con cobra a los pies... ...y destaca sobre todo por las imponentes bóvedas de crucería... ...con las que cuenta obra de Pedro de Marquina. Las bóvedas como vemos se van a ir complicando... ...desde más sencillas a la parte de los pies... ...hasta más complicadas en la parte de la cabecera poligonal. La construcción del monasterio contó con el patrocinio de los reyes católicos... ...cuyos emblemas se encuentran en algunas de las claves de las bóvedas... ...y además también contó con el patrocinio de muchas familias nobiliarias de Cáceres... ...cuyos enterramientos están también tanto en la iglesia como en el claustro. Desde 1980 el monasterio funciona como complejo cultural... ...dependiente del área de cultura de la Diputación de Cáceres... ...y acoge durante todo el año una importante programación cultural... ...y sede también del Conservatorio de Danza y de Música de Cáceres. Bueno y ya solamente invitar a toda la ciudadanía a acudir al monasterio... ...para que descubran esta joya patrimonial con la que cuenta Cáceres.